En los videos previos te contábamos sobre las cuencas y a estas como madres de nuestros arroyos y la importancia fundamental en su conservación y cuidado. Te decíamos que parte del agua que precipita en ellas se infiltra alimentando las aguas subterráneas o acuíferos. Desde hace unos pocos años, de exponencial crecimiento de loteos, de crecimiento urbano sin planificación, y sus infraestructuras asociadas como por ejemplo el acueducto tras la sierra y la pavimentación de caminos, los que exacerbarán el aumento de los loteos y construcciones urbanísticas, del mismo modo que otros emprendimientos inmobiliarios como barrios cerrados, piletas de natación, parques acuáticos, viñedos, etc., van demandando cada vez más agua, pero no solo la superficial, sino la subterránea, con numerosas perforaciones en el pedemonte, muchísimas clandestinas, y todo esto asociado necesariamente al deterioro o eliminación del ecosistema monte, cuestiones que están afectando la cantidad y calidad de este bien, sin el cual no es posible la vida humana y no humana. Te queremos contar en este video un caso, el de nuestro territorio, pero que refleja el uso o abuso del agua que la madre tierra ha ido guardando milenariamente en los acuíferos y la sigue guardando lentamente, pero cada vez menos, pues las madres cuencas han sido y siguen siendo sobrecargadas, lastimadas por una actividad humana demencial y prepotente. Se trata del acuífero de los cerrillos San Vicente, cuya agua es de muy buena calidad, tanto para consumo humano como para riego. Tiene un estimado de reservas totales de 3.800 hectómetros cúbicos, o sea que son 16 lagos del dique de la viña lleno, pero bajo la superficie. Esta agua deberíamos utilizarla con sumo cuidado y respeto. Se debería planificar y gestionar su uso con mirada larga, de modo que podamos disponerla en el futuro. Sabemos que la falta de agua a nivel mundial se volverá cada vez más grave en los años venideros. El cambio climático y la modificación de los ecosistemas lo muestran sin lugar a dudas. Imagínate que para el 2030, dentro de 7 años, el 40% de la humanidad sufrirá escasez. Y para el 2050, los cálculos científicos plantean que una de cada dos personas sufrirá escasez de este bien, si se continúa con este modo humano de habitar la cazatierra, por supuesto. Un modo que supone la avaricia y la acumulación de riquezas de unos pocos, y la pobreza y la mala vida para las mayorías, incluida a toda la biosfera. En la llanura transerrana, las actividades agrícolas intensivas bajo riego, utilizan enormes volúmenes de agua, derivándola desde los diques y azudes, con canales superficiales antiguos y sistemas de riego totalmente ineficientes, con pérdidas de hasta el 70% del agua, pero también extrayéndola con perforaciones para círculos de riego con pivote central. Este es un sistema de riego móvil con un lateral que rota alrededor de un punto fijo, extrayendo grandes cantidades de agua de nuestro acuífero. Queremos contarte con datos el uso intensivo de este acuífero, haciendo hincapié en un caso muy emblemático, el de una empresa extranjera, de capitales árabes, que produce alfalfa, la que es llevada íntegramente a Arabia Saudita, para servir de alimento a sus vacas, las que producen excelente leche y con ella sus productos derivados. Y lo que significa en cantidad de agua, esa que se llama agua virtual, pues no se ve en la alfalfa que sale por toneladas del país, pero que se utilizó para su producción, y no volvió al acuífero, no nos confundamos. Si nos basamos en las imágenes satelitales de Google Earth, podremos hacer algunos cálculos que nos aproximarán al consumo que esta empresa realiza. Para que te des una idea, y como ves en la imagen, es mucha la superficie que se riega. Cada círculo grande supone alrededor de 100 hectáreas. Mirá cuántos hay. Y hay otros más chicos, que en números redondos son de aproximadamente 80, 70, 50, 40, 35 y 21 hectáreas cada uno. Podés medirlos si tenés dudas. Si sumamos los riegos en horas que necesitan, para los aproximadamente 9 cortes de alfalfa al año, alcanzan los 54 días completos. Claro que esto es si hubiera lluvias normales. Por tanto, ahora serían más días, pues estamos desde hace unos años en periodos más secos. Pero hagamos como si fueran realmente 54 días. Esto supone una extracción de agua de 24 hectómetros cúbicos por año. Un hectómetro cúbico es igual a mil millones de litros de agua. Pero, ¿qué significa eso? Mirá, Villa Dolores, San Pedro y Villa Sarmiento tienen una población aproximada de 65.000 habitantes. Consumen por año aproximadamente 12 hectómetros cúbicos, usando agua los 365 días del año, que proviene de agua superficial del dique de la viña, que debe ser tratada y que, sin embargo, muchas veces tiene un olor y sabor desagradables, y muchas quejas de la gente, que por cierto, paga una tarifa para disponerla. Es decir, y para no marearte con números, esta empresa que se lleva toda su producción para alimentar a sus animales, y que además ha desmontado centenares de hectáreas, consume por año el doble de volumen que lo consumido por las 65.000 personas de estas tres localidades. Y se la está consumiendo de un reservorio que tiene agua de buena calidad. ¿Es lógico que esto siga sucediendo? ¿Devastar monte y agua para alimentar animales de otro país? Pero agregamos más. Según los datos de la APRI, publicados en el sitio web del INTA en el 2018, o sea, hace cuatro años, en Traslasierra se extraían del acuífero 180 hectómetros cúbicos de agua por año, interpretamos que la aceitera general de ESA es una de las principales extractoras junto a la empresa árabe. Podemos decirte que el consumo total es muy grande. Por eso te mostramos las imágenes satelitales para que lo imagines. Y a esto agregarle lo que te decíamos al comienzo. Sumar todos los emprendimientos inmobiliarios y productivos que usan agua de perforaciones del Pedemonte. La devastación que provocan los incendios y los efectos del cambio climático, con todo el impacto y deterioro sobre las cuencas, las responsables de su recarga. Deberíamos saber un dato fundamental. ¿Qué volumen de agua se está recargando naturalmente con esta realidad de progresivo deterioro? ¿Están sacando más de lo que se recarga? Según un estudio de la Universidad de Río Cuarto del año 2014, la respuesta es sí. Casi cinco veces más se está extrayendo de lo que se recarga. Negocios y más negocios que no parecen tener frenos. Este bien se debería manejar como un gran y verdadero tesoro. ¿Cuánto estarán pagando al Estado esta agua, que es nuestra? ¿Quiénes del gobierno provincial controlan efectivamente el uso intensivo de este bien? ¿Tienen límites esta empresa y el resto de productores más poderosos que usan agua subterránea para riego? ¿O les han regalado el acuífero? Sin embargo, desde los discursos oficiales, esas formas excesivas de utilizar el agua no se plantean como un problema a considerar. Incluso ha dicho el legislador de San Javier que este acuífero es prácticamente inagotable. ¿Te parece? La cuenca cerrada de San Vicente de los Cerritos es inagotable, porque por más perforaciones que haya y por más agua que se saque, la reposición natural del drenaje, del escurrimiento natural, hace que se vaya retroalimentando. Por eso hay pozos que dan 400.000 litros hora, hay muchos pozos que dan esa cantidad de agua. Y todos los estudios indican que el nivel de agua, el depósito de agua subterránea en esa región, no se modifica. ¿Y los préstamos que consiguió el gobierno para hacer rutas y acueductos provienen de capitales de estos países? Entonces, o sea, entregamos naturaleza y futuro a cambio de conseguir dinero para los demenciales proyectos escocidas del gobierno, argumentando progreso y desarrollo. ¿No te parece que debiéramos reflexionar a fondo todo esto? ¿No te parece que no podemos seguir mirando por la ventana esta realidad como si ella sucediera en otro lado? Así como de las manos se escurre el agua, se nos está escurriendo la vida y el futuro. Deseamos repetirlo una y otra vez. Cuidar a las madres cuencas es cuidar el agua. Cuidar el agua es cuidar la vida, es cuidar el futuro, es comprender que progreso no es avanzar hacia un mal vivir, es otra cosa bien diferente. Cuidar el agua es cuidar el agua. los quemagra todo y el agua es cuidar. Cuidado el agua es cuidar el agua, 专ida queaviamos cuidar el agua. Gracias.